Bueno, este es un poema que Luis le dictó a Amparo. Tus ojos morenos que te dan la vida a ti y me dan la vida a mí para ver brillar el sol y la luna en este fin de año. Que se puede terminar la vida y el mundo. Pero el mundo tiene que seguir andando. Que le den casos a todos. Y el gobierno que se deje de joder.